Y contigo sigue la Jesús y su marido que está ¡Insuperable! Cuando quieras tú divertirte más Y bailar sin fin, yo seré un lugar Y te llevaré y disfrutarás Y de una noche que nunca olvidarás ¿Quién es bailar esta noche? ¡Vamos a Noa, Noa! ¡Noa vamos a bailar! ¡Vamos a Noa, Noa! ¡Noa, Noa, Noa, Noa vamos a bailar! ¡Este es un lugar de aciente, dos de solas y nueve! ¡Dos de siempre alegremente bailarás toda la noche! ¡Ay! ¡Este es un lugar de aciente, dos de solas y nueve! ¡Dos de siempre alegremente bailarás toda la noche! ¡Ay! Esta noche te invito a bailar esta noche ¡Gracias! La, 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 la